¡Meto! 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 Y en la cama voy a dar la luz Ya tu me beso y yo Yo te llevo a la luz Y yo te llevo a la luz Y yo lo llevo a la luz Y yo le llevo a la luz Y yo lo llevo a la luz Cuando tus amantes Am énormes Yo soy un grano Size de la luz Yo soy un cabra No me pares Y yo Yo soy un grano Y yo soy un grano La luz Yo soy un grano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!